The Walking Dead, cómic número 171, Fear the Princess, tema de la princesa, opinión y review. Sí, por fin salió este cómic, en su momento le hice un análisis a la portada y ese video fue bastante polémico, en serio. Hubo gente que luego de eso salió a decirme por Twitter que soy un misógino, machista y homofóbico. Sí, ya saben cómo funciona la acuación en YouTube. Y bueno, ahora que ya salió este cómic, ya se presentó el personaje, ya sabemos más o menos cómo es. He visto una opinión bastante dividida entre los fans de The Walking Dead, tanto en inglés como en español. Bueno, ya hablaremos de eso, del tema de la princesa, más adelante cuando lleguemos a ese momento. Por ahora hablemos sobre el inicio del cómic que realmente no es demasiado. El grupo está en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. Para la gente que no sepa de Estados Unidos, incluido yo, les pondré por aquí el mapa. Alexandria se encuentra en Washington DC y el destino donde están yendo se encuentra en Ohio, así que más o menos están por mitad de camino. Es aquí donde el cómic continúa con el tema de Siddiq y Eugene. Recordemos que la última vez, Siddiq confesó ser el padre del hijo de Rosita, cosa que evidentemente molestó a Eugene. Si bien es cierto, yo tenía interés por esta parte de la trama, me parece bien que lo hayan desarrollado en dos páginas, porque es algo que en este punto no tiene mucho más que añadir. Rosita murió hace como casi 30 números atrás, así que como les digo, no es algo muy relevante ahora mismo en la trama. Y también me gusta la conclusión de todo esto, al final no terminaron enojados, sino que son como antes, son básicamente amigos, no le importó mucho a Eugene todo el tema de Rosita. Es así como debería ser Dwight, dejar de pensar tanto en Sherry, una mujer que nunca lo quiso. Eugene superó el tema de Rosita rápidamente. Luego de eso, el grupo está en el medio de la ciudad y Mission comienza a gritar para ver si hay algún caminante en los alrededores y no sale absolutamente nada, en serio, esto parece un pueblo fantasma. Hasta que de repente, en un momento aparece la princesa, sí, literalmente Mission estaba buscando caminantes y apareció ella. Se presenta y resulta que es un personaje bastante extrovertido, se podría comparar mucho con Negan. Y de hecho, yo personalmente creo que su cara se parece un montón a la de ese personaje, es que, mírenlos, en serio, se parecen muchísimo. Ella dice que estuvo sobreviviendo sola durante más de un año y no habló con nadie. Esa podría ser una buena explicación para su casi locura, porque de verdad, comienza a hacer chistes de la nada y habló un montón. Es aquí donde viene la mayoría de quejas de la gente que no le gustó este cómic. Y es que es un personaje mucho más extrovertido que Negan, mucho más cómico y como que más, no sé, más gracioso, por decirlo de alguna manera. Yo personalmente no tengo ningún tipo de problema con personajes así, fuera de lo común. De hecho, Ezequiel me cae bastante bien cuando es un rey, entre comillas, y tiene un tigre, algo completamente irreal. Pero de alguna manera, eso se siente parte de la historia, al igual que el tema de la princesa. Yo creo que ese personaje es más o menos creíble en el universo de The Walking Dead. Sobre si es cierto que logró sobrevivir un año sola, no lo sé. Aún tengo dudas sobre si ese personaje dice la verdad o es una especie de villano en la trama. En la serie de televisión ya hemos visto a Morgan sobrevivir un tiempo solo y también estaba tocado de la cabeza, por lo cual ese tema de la princesa, como les digo, no se me hace tan difícil de creer. Luego de esto se presenta y resulta que su nombre es Juanita Sánchez. Realmente es algo que me molesta bastante de las películas y también de los cómics en este caso. Y es que los personajes latinos no pueden llamarse de una manera que no sea tan cliché. De verdad, Juanita Sánchez, no puedes ser más latina ni tratando. Supongo que es normal en Estados Unidos. Tú cruzas la frontera y automáticamente tu nombre cambia para ser un cliché latino. Yo dejo de ser Ower para ser Pedrito, punto. Luego nos explica que odiaba su nombre y es por eso que le gusta que le llamen princesa ya que Reina la hace sonar muy bien. A ver, realmente si le molesta tanto Juanita Sánchez puede llamarse Juana Sánchez. Realmente no es un nombre tan malo la verdad, pero bueno. Luego aparecen unos caminantes y ella los mata con su metralleta. Sí, realmente el tema de Negan de no usar las armas de fuego para los zombies, como que no funciona aquí. Y además esa arma se ve que hace demasiado ruido. No sé, yo creo que alguien así que use un arma tan ruidosa en un apocalipsis zombie y además de eso considerando que vive sola, no la veo con muchas posibilidades de sobrevivir. Continuando, la princesa le pide a Michonne que si puede ir con su grupo y al final está cerca. Pero antes tienen que ir hacia el lugar donde vivía ese personaje para recoger algunas cosas. Y es aquí donde empieza la parte que menos me gustó del cómic. La princesa, recordemos que es latina, Juanita Sánchez, comienza a hablar de minorías y de la raza o etnia, como quieran decirle, de cada uno de los personajes que está involucrado en esta misión. Dice que Yumiko es asiática, Michonne es negra o afroamericana, como le quieran decir realmente. Eugenia es blanco, sí puedo decir blanco y no hay ningún problema, pero si digo negra soy racista, ¿verdad? En fin. Y finalmente Sidik es árabe. Y por último también resulta que Magna es griegas, aunque si tiene sentido realmente porque se llama Magna y Magna es un nombre de ese lugar. Y finalmente Juanita es latina. Así que al menos este grupo es multicultural. E incluso llega a decir solo dos hombres, solo dos personas blancas. No sé si lo estoy malinterpretando, pero básicamente dice que los hombres son mayoría. A ver, un gran porcentaje de gente en Estados Unidos es blanca o de ascendencia blanca básicamente. Y eso es cierto, muchos provienen de lugares como Alemania, Irlanda, por ahí. Pero poner eso al mismo nivel que los hombres me parece absurdo. De hecho los hombres somos minoría con respecto a las mujeres. Y no lo digo como una forma de victimizarse, ambos tenemos los mismos derechos evidentemente. Pero en todo el mundo es algo que se nota, hay más mujeres que hombres. De hecho les pondré por aquí en pantalla, exactamente según el censo de 2013, ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en Estados Unidos? Son 51% de mujeres contra 49% de hombres. No son mayoría, Dios, en serio. De por sí cuando se publicó la portada de Fear the Princess, la gente comenzó a decir, cuidado que tal vez un personaje es el Justice Warrior solamente para añadirle más diversidad al cómic y esas cosas. Y la verdad con esta parte se siente como que sí, ha sido simplemente para añadirle más diversidad racial o étnica a este grupo. La verdad si esta frase le hubiera dicho por ejemplo Eugene o Magna o Yumiko o cualquier personaje que ya estaba antes en la historia, no hubiera tenido ningún problema. Pero que lo diga la princesa con todo lo que han dicho de ella, no sé, se me hace muy sospechoso. Y bueno, para terminar, este personaje le hace una broma entre comillas a Michonne que me pareció bastante graciosa, para ser sincero. Aún así yo no termino de confiar en este personaje, me parece que aún puede ser un villano para la historia, pero eso lo veremos en el siguiente cómic. Ahora, conclusión, ¿qué me pareció todo esto? Por más que he criticado a este personaje, me pareció bastante disfrutable y principalmente divertido. Evidentemente falta ver un poco más de ella, cómo es, cómo se comporta, porque la verdad con un solo cómic no es suficiente como para criticar a un personaje. Como les digo, hasta ahora me pareció entretenido y disfrutable, con el único problema de cuando comenzó a hablar de las minorías étnicas, que realmente no me gustó mucho. Pero fuera de eso, La Princesa me parece un soplo de aire fresco a la historia del cómic. Para aquellos a los que les molestó mi opinión sobre todo el tema de la diversidad y eso, les digo que no tengo ningún problema con que un personaje sea mujer o latina, o afroamericana, o griega, o de donde sea. Cuando un personaje es interesante, no importa ni su raza, ni su sexo, ni su religión, no importa nada. Un personaje es interesante por cómo es, por su actitud. El problema es cuando se añade un personaje solamente para cumplir una cuota de etnia. Por ejemplo, si La Princesa hubiera dicho un montón de veces que es latina y que es genial y que es no sé qué y no sé cuánto, como lo hace América Chávez en sus cómics, que constantemente dice que es latina y que es genial y que es lesbiana, pues entonces sí me hubieran molestado. Pero de la manera en la que fue desarrollada, hicieron que el rasgo latino del personaje no sea algo que siempre esté presente, sino que es como un, ah bueno, es latina y ya está. Solo espero que con el transcurso del tiempo, el cómic no intente añadir esa falsa diversidad con personajes creados solamente para llenarla. Y bueno, para que se hagan una idea de lo que estoy hablando, miren esta imagen. Es el primer grupo que hemos visto en el cómic, allá por el 2003 cuando The Walking Dead fue creado. En este grupo casi todos pertenecen a la etnia o a la raza blanca caucásica o como le quieran decir. El único personaje que no lo es es Glenn, y es porque es asiático. Comparen este grupo con el actual y su gran cantidad de diversidad de etnias. Sí, la diferencia se nota. Se puede ver que el factor social terminó afectando al final a The Walking Dead. Como les digo, no es algo malo, no es malo que pongan a personajes diferentes. Comienza a ser malo cuando la única razón de la existencia de esos personajes es para poner una falsa diversidad al cómic. Solo espero que The Walking Dead no termine por ese rumbo en el cual terminó Marvel. Si quieren ver un ejemplo a lo que me refiero, lean el cómic América Chávez. En serio, fue el peor cómic que he leído en toda mi vida. Y les da una buena idea de por qué es tan malo que un cómic añada falsa diversidad. Pero bueno, espero que les haya gustado este video con un tanto más de enfoque político. Lo siento si les ha molestado, pero realmente el personaje se presta para esto. Tampoco es que yo disfrute hablando de estos temas, porque sé que hay gente a la que le molesta, pero como les digo, la princesa se prestaba para esto. Un saludo para Margarita Orozco, Leonardo Andrade, Sebastián Miranda, José Daniel Mesa, Franco Iván, Rodrigo Alejandro Carmon Herrera, Aitor Tilla y Mr. MK. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver los videos de Walking Dead en Español. A que chico, que tengan un buen día. Adiós.